Este es nuestro planeta y es el lugar donde vivimos. Es maravilloso poder respirar aire limpio, ¿no? Tener árboles fuertes que nos ayudan a purificar el aire que respiramos y necesitamos para vivir. Desgraciadamente estamos acabando con este recurso natural. Desperdiciamos papel y talamos despiadadamente. Nos reciclamos y tiramos basuras en áreas verdes. Una forma de contaminación es tirar desechos tecnológicos a la basura, que por la contaminación altamente nociva de estos materiales, envenenan al planeta. Pero todavía hay tiempo para ayudar al planeta. Tribuna Comunicación y Servicel queremos poner nuestro granito de arena. Estamos recolectando desechos tecnológicos que reciclaremos y convertiremos en ayuda para la asociación Una Nueva Esperanza para Niños con Cáncer. Juntos, reforestaremos con 5.500 árboles de encino que son árboles de larga vida y que por sus características atraen fauna y llegan a medir más de 35 metros. Para que todo esto sea un éxito, necesitamos tu ayuda. Forma parte de Recarga Tus Pulmones y conéctate a nuestro planeta. Visita RecargaTusPulmones.com para unirte a este gran esfuerzo. Tribuna Comunicación y Servicel en campaña permanente por la ecología.